Hola, mi nombre es Arturo Rizo Cabrera, soy de Tapachula, Chiapas y me encuentro elaborando en Casa Telmes. Mi formación profesional es en el área de tecnología, la cual está relacionada con la educación. A lo largo de mi carrera profesional he aprendido nuevas opciones para implementar las técnicas. Una de ellas son las apps de Google, las cuales utilizo para trabajar con mis alumnos en la elaboración de archivos, llevar un control de actividades, tener comunicación por correo electrónico, poder crear un blog, comunicarnos con familiares y amigos por medio de videollamadas y mucho más. Algo muy importante es que cada una de las herramientas permiten poder enriquecer y mejorar el desempeño académico de los niños, jóvenes y adultos. En lo personal me ayuda a poder realizar fácilmente mis tareas como instructor y lograr un aprendizaje significativo en cada uno de mis alumnos.